Pongo ahí el micro. Buenos días, Rubén. Ayer se conocía que se adelantaba el partido un día. Tú, como entrenador y como futbolista, ¿cómo ves todo este asunto de que se programen horarios y luego tres o cuatro días antes se tengan que cambiar? ¿Y cómo puede afectar a la prestación del partido? Bueno, yo sinceramente creo que a todos nos gustaría que se llegara ya un consenso y esta situación se solucionara, porque al final estamos hablando de dos o tres aspectos que son fundamentales en el preparar un partido, como son la fecha que tienes, la planificación de la semana, los descansos, donde haces el trabajo con mayor o con menor carga. Claro, si falta dos días a llegar al partido lo modifican, pues lógicamente creo que perjudica a todos, no solamente a los equipos, sino también a los entrenadores. Y más cuando en esa situación te toca jugar fuera de casa, porque además tienes que añadir un viaje. Entonces, yo creo que al final esto nos ha pasado lo mismo a los dos, tanto a Albacete como a nosotros, con lo cual todo eso hace indicar que es una situación que se tiene que mejorar pronto ya, o sea, ya hay que encontrar una solución. Y también es verdad que no tiene por qué servir de excusa, porque nos ha pasado a los dos lo mismo, pensábamos que íbamos a jugar lunes y al final jugamos domingo. Con lo cual, tratar de que se solucione, porque al final afecta en esas dos o tres cosas que te he comentado, y tratar de tener ya por fin un orden y un control del calendario, porque todo lo que queremos al final es tener una planificación no solamente a seis o siete días, ni a tres días, sino a tenerla a por lo menos dos o tres semanas, que te dé la posibilidad también de organizar entrenamientos, descansos y orientar bien los partidos. ¿Y viene Molina a la deporte? Buenos días, Míster. ¿Cómo llega el equipo a este partido, sobre todo en cuanto a las bajas? ¿Hemos podido ver esta mañana que lo estaba con el equipo Sergio Bermejo? ¿Cómo está toda la plantilla y qué le pasa a hacer jugador? Bueno, en principio hemos ya prácticamente acabado la fase final de la recuperación. El jugador es como Jair, que la semana pasada iba un poco justo para entrar en lista, pero que esta semana ya está en buena dinámica y podría participar. Y luego el caso de Sergio, bueno, pues venía también muy bien de la lesión que tuvo, pero ayer tuvo un contratiempo en el entrenamiento y hoy hemos decidido que estuviera fuera y vamos a esperar a ver su evolución de cara mañana, si puede estar en el partido. Y luego James, que lleva su marcha de recuperación y lo normal es que igual para final de semana que viene pueda estar ya para hacer cosas. Bueno, tratando de conseguir que cuanto menos gente haya en la enfermería, más jugadores disponibles vamos a tener y eso siempre es una buena noticia para mí en este caso y para el equipo sobre todo. O sea, todo el privado. Hola, que nada, buenos días, Rubén. Me gustaría preguntarte de los todos, por favor. La primera, si hicieras una valoración del final del mercado, de cómo se crea la plantilla, si estás satisfecho con lo que hay. Y la segunda, si me permites, me gustaría preguntarte por un nombre propio, que es el dicho a tiempo. Bien, en función a lo que me ha dicho la primera pregunta respecto a la concepción de la plantilla, bueno, pues todos sabéis que el mercado al final sobre sobrevivir al mercado mientras estás en competición, pues te hace que sea todo mucho más complicado. Entonces yo creo que hemos tratado de al final encontrar esos jugadores que nos dieran esa versatilidad y esa competencia que necesitamos en cada posición y creo que el equipo en este momento está en una disposición en la que tiene argumentos, tiene capacidades, tiene virtudes que nosotros ahora tenemos que tratar de aprovechar para sacarle rendimiento. Al final de eso se trata un poco las pretemporadas y la configuración de los equipos y de las plantillas. Ese tiempo que tienes durante la pretemporada o que hemos tenido en este tiempo para trabajar para ir viendo qué es lo que vas necesitando y sobre todo encontrar esas piezas que te den cosas diferentes en cada posición y sobre todo una competencia sana para la temporada, porque la temporada final es larga y vamos a necesitar a todos y todos tienen que estar preparados para poder trabajar y aportar al equipo, que al final es lo más importante. Y con respecto a la segunda pregunta, pues bueno, yo creo que esto en el fútbol es rendimiento, el fútbol es actitud, capacidades, más rendimiento y al final el caso de Atienza, pues su rendimiento le pondrá al nivel que todos esperamos de él. Yo creo que hoy día tener la posibilidad de que dentro de la plantilla tengamos 3-4 jugadores en esa posición, en la que en cualquier momento puede cualquiera entrar, que podamos variar, que podamos ir metiendo modificaciones, que va a haber lesiones, que va a haber sanciones, pues tenemos que tratar de darle la importancia que tiene y yo creo que le está cumpliendo en función a lo que nosotros le tratamos de exigir, que sea un defensa que domine lo más importante para él, que es dominar el área, que es ser fuerte en el juego aéreo, jugar sencillo, no meterse en grandes problemas y sobre todo al final ser fiable y regular en el rendimiento, ser estable en el paso de los partidos e ir sumando buenas actuaciones, y yo creo que eso es un poco lo que le exigimos a él y en general a toda la gente de la línea defensiva, ser estable, ser fiable y sobre todo ser un jugador que al final, yo siempre digo lo mismo, que al final los defensas igual no te ganan partidos, pero sí te pueden hacer perderlos por cometer errores o por tener equivocaciones, y yo creo que ahí es donde tenemos que incidir mucho, en que seamos fiables, seamos estables y que la línea defensiva sea una línea que nos dé seguridad y regularidad a lo largo de la temporada. ¿Qué tal, Míster? Buenos días. ¿Cuánto te condiciona la sanción de Yanic Huila para confeccionar ese once titular, sobre todo en esa zona específica del centro del campo? Porque hasta el momento Yanic ha sido uno de los jugadores que más confianza le ha dado. Sí, bueno, en el caso de Yanic ya sabéis que va a cumplir partido de sanción, bueno, pues cuando no, lo hablaba antes, cuando no cuentas con algún jugador, tienes que tener a otros jugadores que están preparados para darte un buen nivel. Creo que la dinámica de los entrenamientos nos va a llevar a que en cualquier momento cualquier jugador pueda tener la posibilidad de participar, además hacerlo en la dinámica del equipo y eso creo que es importante, ¿no? Generar una dinámica, un día a día competitivo en el que todo el mundo tenga en su cabeza que en cualquier momento puede ser importante para el equipo, que pueda participar y que cuando no lo haga, pues esté preparado para hacerlo, ¿no? Si conseguimos que la plantilla entienda los roles, entienda los momentos y sobre todo entienda lo importante aquí es el equipo, competir para ayudar al equipo, pues cuando un jugador esté sancionado o cuando un jugador esté lesionado, pues habrá otro compañero que seguramente dará un buen nivel. Y esto es lo que tenemos que conseguir, pensar todos en el conjunto, en el bloque, en el equipo y en que al final su rendimiento, pues eleve el rendimiento del compañero. Bueno, yo creo que en este momento de la temporada todos los resultados ciertamente son anecdóticos, ellos no han arrancado bien por la puntuación, pero eso no significa que no vaya a ser un equipo que nos va a apretar, que nos va a exigir, que nos va a llevar a tener que estar nosotros a un buen nivel para tratar de conseguir la victoria y, bueno, pues creo que nos vamos a enfrentar a un equipo que ya conocéis a Lucas, que además estuvo aquí hace poco tiempo, pues es un entrenador muy metódico, con mucho trabajo a nivel defensivo, un equipo siempre bien ordenado, un equipo que comete pocos errores, que te va a generar situaciones en las segundas acciones, en el centro lateral, que es un equipo que tiene mucho potencial con sus delanteros cuando ellos van por fuera y nosotros tenemos que tratar de hacer un partido completo, continuo y mejorar en esas fases del juego, sobre todo en tres cuartos, que es donde yo creo que al final es la diferencia de los partidos. Estamos haciendo o creciendo en algunos aspectos, pero en esos tres cuartos tenemos que ser capaces de encontrar esa verticalidad, esa profundidad para tratar de generar situaciones de gol y más jugando en casa. Yo creo que eso para nosotros tiene que ser algo positivo, jugar otra vez en la Romareda y volver a sentirnos bien, sentir que estamos jugando en nuestro estadio, que a pesar de no tener a nuestra gente tenemos que ser un equipo fiable en casa y eso siempre te da regularidad en la competición. Sí, hemos tratado al final de potenciar esas cosas que podemos tener, tratar de que nuestros jugadores de fuera tengan esa verticalidad que buscamos, que también los puntas nos den soluciones, que tengamos buenas llegadas por fuera también con nuestros laterales y sobre todo yo creo que en la progresión o en la evolución del crecimiento del equipo, del proceso al final, tratar de seguir manteniendo lo que hicimos bien el otro día del Corcón, que hubo momentos en los que el equipo tuvo fases de bastante continuidad en el juego, de bastante continuidad en el esfuerzo, no jugar por fases sino jugar continuo, ser regulares en el esfuerzo durante el partido, jugar a lo que tú tienes en tu plan de partido durante mucho tiempo del partido y luego mejorar en esos aspectos en los que yo creo que también el paso de las semanas nos va a hacer tener más punch, más energía, más pierna en los metros finales y que lógicamente hay que entender que nuestra preparación al ser corta, pues claro, como la competición ya te exige todo lo que te gustaría tener para ganar, pero que quizá creo que cada semana iremos viendo más mejoras en el equipo, pero no olvidarnos de las cosas que hemos venido haciendo bien, que como tú bien comentabas, al final es ser fuerte detrás, tener contundencia defensiva, ser un equipo sólido, que eso siempre es una cosa a la que nos tenemos que agarrar, si tú tienes tu portería a cero siempre te da posibilidad de estar cerca de ganar, siempre te hace ser un equipo solvente en los partidos y en eso es en lo que tenemos que tratar de decidir, en esas pequeñas mejoras que te van a dar la diferencia en los resultados. Bueno, esto yo creo que Toro Fernández es un jugador que viene de mucho tiempo sin jugar, de una pretemporada extraña para él porque no ha participado tampoco en partidos, entonces claro, todo esto lleva su tiempo, ha llegado más tarde, él se ha ido entrenando con el grupo a buen ritmo, a buen nivel y bueno, yo creo que ya ha acumulado dos semanas de entrenamientos continuos y bueno, creo que está preparado para poder participar y para poder ofrecer un poco lo que vamos a buscar de él, que al final es un delantero que en la categoría tiene que ser un delantero importante, que nos dé cosas, que nos dé soluciones, que nos dé juego ofensivo, que nos dé remate cuando seamos capaces de tener profundidad por fuera y luego que sea capaz de también interpretar el juego, no solamente cuando tenga que tener manos en los pies, sino también cuando tenga que moverse para darle soluciones al equipo y bueno, esperamos que él, sobre todo, vaya entrando en ese ritmo que nosotros queremos que tenga en el partido y que sea importante para nosotros. Y en el caso de Carlos, pues bueno, los plazos que marcamos siempre van a través de la primera referencia que es el diagnóstico, el diagnóstico es el que nos hace ya a partir de ahí valorar un poco cuál va a ser el tiempo de lesión y es verdad que su diagnóstico dice una cosa y sus sensaciones o su clínica dice otra, entonces cuando todo se confluya o todo vaya bien orientado, pues sabemos un poco cuánto puede estar de baja, pueden ser dos o tres semanas, puede ser un mes, iremos viendo un poco su evolución, pero es verdad que para nosotros es una baja sensible porque es un jugador que nos da soluciones ahí en el lateral derecho y también como central y bueno, pues que yo creo que necesitaba esa continuidad de partidos, que igual el año pasado no tuvo por las lesiones y bueno, pues ha venido esta situación ahora que prácticamente viene en una acción que nadie lo espera, porque no es un sprint, no es un momento de cambio de ritmo, que es donde generalmente los jugadores se pueden romper, sino es una acción en la que él estira el pie más de lo normal y siente un poco de tirantez. Entonces vamos a esperar la evolución, ser pacientes con él, no apurar en la recuperación, que se recupere bien y esperar que cuando vuelva, pues ya lo vuelva para no tener que volver a recaer. Rubén, hablando de Carlos Lugaray, te quería preguntar por los laterales, sobre todo por esa llegada de Álvaro Tejero, si fue una petición personal y qué valoración haces de este jugador, y también del lateral izquierdo, qué opciones de los ciudades hay de que contra el Alba Xero, vuelvan a optar por ese doble lateral con Carlos Mielis abajo. Bueno, el tema del lateral derecho es una situación que ya veníamos valorando desde el momento en el que al final la apuesta pasa básicamente por estar con Carlos Vigaray, más la posibilidad de Francés, que bien puede ser también lateral como central, un chico que viene muy bien, que viene trabajando muy bien, que viene con esa idea, ¿no? y en ese camino en el que se pueden dar posibilidades o no, porque a veces tú buscas un perfil de jugador que no tienes y a lo mejor no está en el mercado o no puedes acceder a él, que es un poco lo que nos ha pasado hasta última hora con el caso de Álvaro Tejero y bueno, yo creo que su incorporación para nosotros nos da una muy buena variante, sobre todo en situaciones en las que tengamos que atacar por fuera, en las que tengamos que tratar de ser protagonistas con el balón, porque al final los equipos se defierran atrás y demás, pues un jugador quizá con más profundidad ofensiva que Carlos, Carlos tiene otras virtudes y creo que nos queda un lateral derecho con también la posibilidad de Francés, que puede ser también esa posición más central, pues que es muy versátil, ¿no? Y bueno, en el lateral izquierdo también tenemos las dos opciones, tanto Pep como Nieto, bueno, pues dos opciones, dos alternativas, que también puede jugar Pep por delante, creo que esto es lo que nos tiene que dar una plantilla, ¿no? Riqueza táctica, riqueza en cuanto a posibilidades y sobre todo en cuanto a soluciones para los momentos de los partidos o lo que se prepare en función de lo que busques en cada partido, ¿no? Entonces, el tema de Tejero, pues yo creo que va orientado un poco a eso, ¿no? A tener dos perfiles diferentes en esa posición y sobre todo, pues que si pasa cualquier cosa, pues que siempre tengamos una solución, ¿no? No que te quedes ahí cojo en la planificación. Rubén, ¿qué tipo de partidos se planteará el domingo? Ya no sé si te pregunto tanto por el rival, que ya sé que en este equipo puede haber ido muy del estilo del Alcaraz, sino me refiero más a lo que el Real Favosa quiera o pueda proponer, ¿qué tipo de partidos se está trabajando? Bueno, nosotros creo que tenemos que tratar de ser nosotros mismos, independientemente de que juguemos en fuera o en casa, pero este partido es en casa, tenemos que tratar de ser un equipo que cuando tenga la pelota, sea un equipo que maneje bien el juego, que sea capaz de tener el control a través de tener el balón, un equipo que sea capaz de atacar bien y luego, lógicamente, cuando atacas bien, pues tratar de que eso no te genere que en la contra te puedan pillar en alguna situación, tener ese equilibrio, ese balance, para tratar de buscar atacar, pero sin tampoco descubrirte mucho detrás, porque además este es un equipo que transita rápido, sobre todo con la gente de fuera, es un equipo que engancha bien y sale bien por fuera, sobre todo en el lado derecho con Álvaro Jiménez, que tiene velocidad y tiene verticalidad, y luego después, por otro lado, pues es un equipo, como decíamos antes, que no conceda, que sea fuerte en el aspecto defensivo y que también por momentos seamos capaces de robar y salir con peligro en la contra y ser un equipo que sea versátil, que al final creo que en el fútbol tienes que tratar de ocupar todos los registros, si eres capaz de manejar todos los aspectos del juego, seguramente estás más cerca de ser competitivo y más cerca de cuidar los detalles para poder ganar. Sí, te quería preguntar ya para cerrar por la delantera, porque cuando hablas del Toro Fernández me genera un poco de dudas, que hace mucha reflexión que lleva parado, ¿qué opción puede jugar también el Real Zaragoza Adrián González? Así que si le ves por detrás del delantero, cuando le me apunta, si hay opciones también de Real Zaragoza, bueno, Adrián es un jugador que puede jugar de 10, que puede jugar también de 10 ahí, que ya lo ha hecho durante su carrera, que nos da esa opción de 8-10, también tenemos opciones ahí con Papu, Bermejo también puede jugar ahí, tenemos a Aris que no está ahora, el caso de Juanjo más... Ya, sí, pero Raí es más de más... Esto más de banda del caso de Raí, que puede jugar de 7. Yo creo que lo de Gaby es un poco orientado a, digamos, de dónde viene, ¿no? Que no ha tenido continuidad, entonces tenemos que irle dando poco a poco ese espacio en el que se sienta bien, sus minutos para que vaya cogiendo los conceptos, las ideas y sobre todo encontrar un rendimiento que igual no es a corto plazo, pero que sí que puede ser a largo plazo. Invertir en él, darle la posibilidad de que tenga minutos, de que se siente importante y luego aprovechar todo su potencial, que es un jugador que tiene mucho y que tenemos que tratar de encontrar la forma para que él nos dé lo que tiene, ¿no? Y creo que es un jugador que tiene unas características para segunda división en este momento, pues que tenemos que tratar de aprovechar. Y luego las variantes, pues lo de Adrián puede ser, lo de Papu también, que está trabajando bien, puede ser otra alternativa. Yo creo que tenemos que tener alternativas y luego también los partidos, los momentos, es lo que te van a llevar a tomar una decisión u otra, ¿no? El problema es cuando no tienes soluciones o tienes que inventar, ¿no? Como digo yo, normalmente tienes que inventar sobre la marcha, ¿no? Creo que es importante tener cosas trabajadas y luego que ellos también vayan sintiendo a través del día a día la confianza de que en cualquier momento el que entre puede tener un buen nivel o puede hacer lo que pide el partido.